¿Qué pasa con vosotros? Hoy hace un buen día, ¿eh? Ya sabéis que yo tan contento como siempre tras recibir noticias nuevas buenas para nuestro Origins Porque es el primer videojuego que cada día nos sorprende más con actualizaciones de contenido Y novedades para nuestra partida, por lo que en ese sentido no cabe duda que le damos un 10 Ok, hoy hay nuevas filtraciones, ¿qué novedad? Sobre un nuevo atuendo y naturalmente os aviso a todos de lo que se viene pronto Bienvenidos una vez más al canal, con permiso soy Ray Snake Eyes Y os aviso de que pronto estará disponible mi nueva sesión llamada Forbidden Meets En mi web personal donde incluirá muchas canciones que utilizamos en los vídeos Por lo que espero que no te lo pierdas Vale, pues sí, ha salido a la luz otro traje nuevo y yo no sé cuántos van De verdad que he perdido la maldita cuenta Bueno, pues parece que en Reddit un usuario llamado Mike Alastor Posteó un tema sobre un tercer atuendo de Anubis Del cual insertó un vídeo para que realmente observemos que no se trataba de un fake Aunque ojo pueda tratarse de algún tipo de mod Pero si os soy sincero parece demasiado real para que se trate de ello Es más, varios youtubers como GeorgeRaptor o BestGamerAli Subieron varios fragmentos de un gameplay Donde se seguía mostrando ese atuendo del que os estoy hablando Y en diferentes plataformas como puedan ser en PC y Playstation 4 Por lo que lo hace todavía aún más creíble Realmente se desconoce como lo han podido conseguir Aunque pueda tratarse de un nuevo glitch Porque no solamente se destapó un atuendo Sino un par de armas que curiosamente Son las mismas que las propias de los sets de Anubis Pero ya súper mejoradas Parece que en el caso de PC Lo han podido conseguir con el Sheet Engine Tocando algún tipo de código Pero que no es muy recomendable irse por esos caminos Por el riesgo que supone cargarnos nuestra partida Y repetimos que no sabemos realmente si esto es real Aunque da bastante el pego Sobre todo en el caso de BestGamerAli Ha confirmado que es cierto Pero sin dar a entender cuál es el recorrido para hacerse con él Pero al estar también desbloqueado en Playstation 4 Nos da esa esperanza de que sí, sea verídico Bueno, pues el atuendo se llama Revenge of Anubis O en español La Venganza de Anubis Y parece ser el tercer traje de los sets de Anubis Donde este es más oscuro Y parece que está en carne viva ¿No? Echando sangre y da un mal rollo que te cagas Más que ninguno Pero de eso se trata realmente Anubis ¿No? La historia es que la historia No acaba aquí Porque habrá nuevas armas como hemos mencionado antes Y de verdad Que nos encanta que haya novedades cada vez más Pero siento como que el equipo de Anubis Pierde ya su especialidad que tenía antes ¿No? Quiero decir que cuando comenzamos sabiendo Que había un atuendo de Anubis Del que pintaba genial Estábamos todos encantados por conseguirlo Lo primero Por el reto que suponía Y porque realmente tenía muy buen ver Pero cuando ya machacan algo una y otra vez Al menos para mí me hace perder un poco el gusto por esta cosa Haciendo un repaso Conseguimos hasta el día de hoy Dos sets completos Uno de ellos es el set de Anubis normal O estándar Que había que completar Hasta cuatro pruebas de los dioses En semanas diferentes Y más adelante salió a la luz El set de Anubis dorado Que era una versión mejorada de la anterior Y para hacerte con él Había que completar cuatro pruebas de los dioses Junto con los retos de la comunidad En un desafío de eliminarlos Toda la comunidad Un total de veces Y obtener su recompensa en Ubisoft Club Ahora parece que tenemos no solo un atuendo Sino un set completo Que será el tercero que desconocemos totalmente Del cual sea el set oscuro O el set de la muerte de Anubis Y que ya se ha filtrado Y como estáis viendo El set de Anubis es el set de Anubis normal Y que aún se desconoce Y al igual que la espada Parece superior Y como diferencia También padece unos tonos más desgastados En cuanto a su apariencia El escudo se llamará Amid Que su nombre corresponde A la devoradora de los muertos en la Duat Cuando vas a recibir el juicio de Osiris Y misteriosamente El tercer arma Es la mirada del chacal ¿Os acordáis de esto no? Es el arco de guerrero Que conseguimos Con la misión secundaria Llamada Humo sobre el agua Y que mucha gente No lo ha podido conseguir Ya que Ubisoft Lo eliminó Y parece ser Que este arco No debíamos conseguirlo En ese momento Porque pertenece A este set Ahora lo pillas ¿No? Aparentemente Era algo extraño Pero que cada vez Empieza a tener Más su sentido Del por qué No lo podemos conseguir Aunque en cierto modo Para los que lo conseguimos En su día Aún lo conservamos El problema Era al jugar Esa misión Después de la actualización Que anulaba la recompensa Por lo que aún Tenemos una nueva oportunidad Para conseguirlo Que seguramente Sea más adelante Y bueno Ya para acabar el set Pues tendremos El famoso atuendo Del que os he hablado Quien sabe Si más adelante Haya nuevos retos De la comunidad O quizá Como se rumorea Que debamos acabar Con los dioses En dificultad difícil O pesadilla Y podamos conseguir Cada pieza De equipo De esta manera Aunque de momento Parece que todo eso Es un misterio Eso sí Como siempre En cuanto sepamos Información Os iremos avisando Para que no se os pase Bien chicos Espero como siempre Que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la siguiente Chao This is my world Oh you took the wrong turn Now you're stuck in my world Yeah Oh you're stuck in my world It's my heart